Bueno gente aquí yo creo que no me ve Aquí me llegaron las piezas de mi primera PC Gamer Y mi primera armada de PC Gamer que voy a hacer Son unas piezas que compre por Amazon Y aquí tengo Darte la tarjeta madre Asus 797 Este es el nuevo chipset que servo para los Intel Soporta Intel Core, el chipset S797 Soporta SLI Vamos a tener un par trajeta de video conectada Crossfire HDMI 18001 Por aquí tenemos El fanpuller Que va a enfiar el CPU El Hiper 212 EVO Bastante bueno Este es el procesador Mi 5 46 Penta K La K significa que se puede volver a copiar Pero por los momentos yo no lo veo a volver a copiar Lo voy a usar asi como viene con el 3.4 GHz Y tiene Muscle Y es algo de Macaphy Paja 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 Por aquí tenemos Estas memorias Yo elegí unas Yo elegí unas Unas Tiktok HyperX Estas son genes 2 de 4 GHz cada una Aquí están los Compre este pack de 4 Ventiladores Que solía bastante económico para ser sincero Entonces para el Case La va a mantener La ruquera de la computadora Bien Para que no obtenga mucho calor Mucho calor Por aquí tenemos La fuente de poder Es una Corsair CX750 Osea de CX750W Es semi modular Por eso es la M que esta aquí En este video tenemos una G4 GTX770 De la Empresa MJ Tiene GPU 1.0 Tiene GPU 1.0 Entre 2 GB Que es el R5 Y como Torre Como Case Tenemos una Un Corsair Este es una McDock Bueno para empezar Como les digo Ciclos Voy a poner Un poquito a poco Porque por supuesto La tarjeta del video Te lo devuelvo La tarjeta madre La Asus Este es mi primer video Si me noto un poquito nervioso por eso La primera vez que grabo La cámara enfrente Y no se que estoy haciendo Si estoy enfocado bien o no Porque estoy grabando el teléfono Y ni siquiera veo yo mismo si estoy bien o no estoy bien Bueno este es mi primer unboxing De esta persona De esta parte de ahí por supuesto que no me estoy emocionado Y nervioso al mismo tiempo Esta primera vez que voy a grabar la serie de internet Cuando ya le apete Algunas computadoras pero no Como es que Bueno Fíjate con el unboxing De verdad Estoy emocionado Estoy todo preparado Lo que voy a grabar Lo que voy a grabar Lo que voy a grabar La pulserita antistática Eh Ok Ok Y ahora si Tengo la Procedida antistática Para que podamos Tocar 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 no sé qué viene y cable sat nada esta pa nada joder Esto se ve hermoso, por lo tanto esta cuestión que hay aquí, que ven en el archivo, se ve muy interesante. En verdad no se ve nada parecido a lo que se ve en las fotos, que nada de eso. Ok, vamos a ponerlo a un lado, vamos a volver a meter el escudo, con el CPU puller, pesa bastante. Ok, esto es lo que voy a estar haciendo, lo que va en la parte de atrás de la tarjeta madre, y pues corteo un vasito tipo hecha un hecha, porque ya he visto en los videos. Estos son los tornillos, las piezas, las tuercas, esas cosas, las junturas para el ventilador. No, de verdad no puedo creer que estén tocando estas piezas. Por fin, he conseguido gastar bastante dinero para poder comprarla. En Venezuela es muy difícil. Muy difícil. En verdad comprar estos componentes tan sofisticados, por eso de alguna manera. Bueno, por primera parte. Pues, también, no te preocupo para mostrarlo por ambos, y también hay que traerlo por envía, y que les paga en dólares, y todo eso es muy gustoso aquí en Venezuela. Y conseguir dólares es casi imposible, aquí a dar dólares casi como de 1.1, y por eso nos cuesta tanto. Obtener, no sé, cualquier tipo de producto. En fin, mucha paja. Aquí estamos, la gente, la gente, la compañía RAM. Vamos a abrir. Son 8 yen en total. Cada uno sobre 4 yen en total. X2 M1. Aquí está todo Y lo que, pues, es. Y esta una de las las marinas. Y hay estos, a venez. Aquí está todo lo que haces. Y ahí vamos. Ahora vamos a abrir a los botaneros. Y aquí está todo lo que haces. Y ahí está todo lo que haces. Y de la excelente, a ver si hay que traerle esos tamaños. Este es el ventilador que trae el procesador por defecto, que no lo vamos a usar para nada. Y aquí está el procesador. Ahora, esto es rápido, estos son 4. En realidad, el portaje si suene duro, si es silenciosa, no es silenciosa la computadora, lo que yo quiero es que se mantenga refrigerada. Y con este cómito, yo creo que juegue bastante bien. Son buenos ventiladores. Ahí dice que tiene un silent pack, supuestamente. Dice que tiene 19 decibeles. Ahora vamos con lo que es, puente de poder. No puedo poder repetir las mismas especificaciones o que componente de estos, que ya hasta el comienzo del video lo dije. Y abajo le voy a poner la descripción de cada cosa. Y abajo le voy a poner la cámara. No sé cómo sale. Ah! Deja. Deja. así que ya esta cuando digo que todo por ahí tenemos información importante, la garantía, el cable de corriente, como le dije este es semi modular y trae los conectores aparte y la fuente si, ya les voy a enseñar aquí, tornillos y tirados, dios pesa, bueno como le dije antes, semi modular, aquí están las entradas para esos cables que están ahí, lo que yo necesito lo voy a colocar, y viene el de 24p, directo a la fuente de poder adentro, y la nuevo, la fuente de poder adentro, Macro 6, 750M, esa, me tiembla la mano, y ahora lo mas hermoso, bello y precioso, de la computadora, la tarjeta de video, bueno esta tarjeta de video, creo que voy a ir aquí, aunque no se, digo yo, unos dos añitos, como mucho tres añitos, pero en este video, y quizás, en un futuro, la de mi computadora, pero en el futuro, ya se verá. aquí dice algo, no se que se, dice que si, dice que si, dice que si, dice que si, dice que una persona, es correcto, guía de usuario, atención, es que dice la forma de conectar, es que esto lo vamos a leer muy detalladamente, porque en verdad, no se, un Sili tiene aquí como un sticker, algo así, también se lo vamos a poner al computador o tal case, qué será, ah, es un Es un conductor de BGA, de BI o de BGA, no sé, esto es, los cables, recomiendo si no queremos usar los cables, bueno, lo mismo, cambio, ah, ya va, water, uy, bienvenido, creo que se veía, no sé si se veía, negro, soy de BGA, no sé si es, solo me conozco a poner tu micrófono, ok, ahora vamos a botar el video, se ven en é, ahí hay un ronso, sí, cico, la dinforza de 70, de EVGA, cool excelente y por último vamos a en mi case el Corsair Carbine Spec 01 o Spec 01 joder tio vamos aqui vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tiene el case o la caja en el botón de poder encender etc etc un usb n.0 1.2.0 otro otro unífono otro micrófono y listo por supuesto la ventanita para que se vea adentro lo hermoso humoso dolor vamos a quitarle la ventana oh yeah baby aqui voy a pasar creo que es la tarde parte de la noche en otro oh yeah baby 3.7 regalito LOL se f*** me no es nada no es nada estaf un fraude donde va esta mierda ah eso blablabla vamos ahora con el armado de la muntura ah ah ah